Campo, campo, la levona en el área, centro abierto, no hay nadie nacional. Viene a buscar la Treza, se corre con Neve. Golpe de taco atrás para Cándido, tiró al medio, quiere sacar un remate. El juego de Treza, tomó tirando, gol, 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 gol. ¡El Vergencio! ¡El Vergencio! El cazador de pelota, el cazador Vergencio. Agarra la pelota que rebota, rebotó. ¿Y quién estaba ahí? Ahí estaba Vergencio. Le hacía falta un gol al partido. Fue el remate al arco, se le escapó porque evidentemente la pelota está mojada. El balón quedó bollando. ¿Y quién estaba? El cazador Vergencio decreta el tanto apertura. A los 37 minutos el cazador Vergencio. El goleador tricolor decreta el tanto nacional. Uno, progreso cero. Vergencio autor del tanto. En el lugar adecuado, en el momento adecuado, se fue como dando en el área, como con olfato de gol. Y la pelota, ¿dónde rebota? A donde estaba Vergencio. Que además coloca un tanteo sensacional con borde interno de su pie derecho. La coloca contra el palo y marca el gol. La diferencia de un partido parejo que los dos atacaban es tener un goleador en la cancha. Vergencio había insinuado y ahora confirma. Gana el tricolor, uno a cero. Que es man, es que es man. Está justificando ir ganando el partido porque después del gol y antes, inclusive algunos minutos antes, ya estaba buscando y tratando de encontrar el gol que le está dando correctamente la ventaja. Levanta la pelota Leandro Fernández. Dió el medio para Fernández. Tiró. Pegó en el palo. Está Fernández. Gol. Levanta la pelota, remata, da rebote. Y allí vino otra vez Leandro Fernández para, después de pegar la pelota que dio rebote, la agarró otra vez el argentino y decreta los 41 minutos el segundo gol nacional. Clara diferencia de los últimos minutos del primer tiempo donde Nacional era más y buscaba el gol, el primero de Vergencio, el segundo de Fernández, los dos argentinos, Nacional 2, Progreso. Estaba para darle el golpe de knockout porque Progreso había quedado conmovido por el primer gol. La pelota con un poco de suerte para Fernández. Él patea, rebota el palo, le devuelve la oportunidad. Nadie reacciona en la defensa de Progreso y el 2 a 0 marca una distancia para el Nacional. Para eso te traje a Leandro Fernández. Para marcar goles y vaya que lo comprueban los dos argentinos, el tricolor 2 a 0. Que es manés, que es manés. Salta la pelota, el tricolor a mitad del campo, salta para tomar Ales. Ales juega la pelota en dirección del jugador Ramí. Ramí para Ales, resta la pelota como viene el portero de Nacional. Roger levantó la pelota parada por el viento, viene a tomarla por la ponte izquierda Fabricio Fernández. Tira el arco, gol. Hoy de Progreso Fabricio Fernández, el mejor hombre del conjunto, el pantanoso del Jumbo. Tiró de media distancia la pelota lejos del alcance del guardameta. Roger se coló junto al poste derecho del arquero, descontó Progreso. Descontó el mejor jugador del pantanoso Fabricio Fernández. Gana Nacional por 2 a 1, transcurre en 14 del segundo tiempo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Hay que hacerle un gol a Roger de la mitad de la cancha, prácticamente tres cuartas cancha. Un remate sensacional, la hizo picar antes contra el palo. El mejor de Progreso, no lo acompaña a nadie, sino Progreso es más. Se replegó Nacional y le dejó un regalito al gaucho. La quiso sacar Rafael García, se la dejó en los pies a Fernández, que aprovechó el viento y que le pegó muy bien a la pelota. Y con Ruppe. Faltan tres minutos y medio, malo descuento, gana Nacional por dos goles contra uno. Tiene un tiro libre de enorme peligro. Está esperando para el golpe de cabeza, Corujo que cabecea bien. Está esperando a Lore. Va a venir al tiro libre, pide estresa, tiro libre que va a tomar Leandro Fernández, que creo, creo, le va a pegar el arco. Va a rematar Bombé, ubica la pelota Leandro Fernández. Para mí tira Bombé al arco, tira al arco Bombé. Remota en la barrera, vuelve a tomar otra vez. Remata abierto, tira de Sandoz, tiró. La paró el arqueo de Bolívia. Gol, remota y gol. Gol de Nacional Treza. Gol de Nacional Treza. Vino el toque de pelota Leandro Fernández. La remató de Alessandro. Remotó la pelota y entraba el pequeño Treza para rematar contra el arco. Y decretar ahora sí el definitivo gol que le va a dar el triunfo Nacional. Nacional tres. Progreso a uno, Treza. Acaba de decretar el tercer gol a los 43 minutos del segundo tiempo Nacional. Tres. Progreso a uno, tres al tercero. Apareció el gol del floridense. El esperado gol de Treza. Sacrificado. Corre todo el partido. Para atrás, para adelante, para arriba y para abajo. Pescador Treza recogió el rebote. Premio para un luchador. Gol del floridense. Apareció D'Alessandro con el remate que tapó el arquero. Y Treza y juvenil. Un gol que le va a hacer muy bien. Gelsmann es Gelsmann.